El 23 de noviembre la Fundación Créate organiza la cuarta edición de la carrera de los emprendedores. ¿Convertimos en un reto? ¡Sí! Son León, nos vemos allí. Tráete a todo Arnold. Miguel Pereira, tráete a este socio de Adnores. B2B, os retamos. Así que Paula Benjoz, encárgate de todo. ¡Vamos de poquita!